Durante el 2015 comienza el funcionamiento del programa Fortalecimiento de Barrios Comerciales, impulsado por la presidenta Michelle Bachelet, con el objetivo de generar una estrategia común en torno al barrio que lo diferencie de otros lugares competidores y que potencie sus atributos comerciales e identidad cultural. Emplazado en calle Rancagua, en San Fernando, este barrio comercial está vinculado a terminales y al rodoviario. Tiene un variado comercio y microcomercio local que trae una constante afluencia de público, tanto del sector como de diversas comunas aledañas. Sobrepollo nace hace 20 años atrás. Mi padre lo crió, buscó en San Fernando en qué lugar lo podía colocar y se dio la oportunidad de estar en esta esquina, calle Rancagua, lo cual fue muy bueno para nosotros. Yo cuando comencé acá, fue por intermedio de una hermana mía. Ella inició el local hace 8 años. Contamos con estos locales con mi papá, ya que soy aquí nacido y criado en el barrio, aquí en la calle Rancagua, nosotros abrimos el local a público en el año 95. Nuestra ferretería Antivero está ubicada acá en San Fernando, en la calle Rancagua, hace aproximadamente 24, 25 años. Bueno, la importancia de estar ubicado acá principalmente es la cantidad de flujo de gente que hay, lo que para nosotros es muy bueno, porque toda la gente viene al pueblo a hacer sus compras y somos la primera vía hacia llegar a esas compras. Bueno, nuestra clientela normalmente es de acá de San Fernando y también de sus alrededores. Desde un niño, porque tenemos juguetería, hasta una persona de edad, en la cual le podemos ofrecer sus artículos para su cocina, cosas para su casa, cuando necesitan un regalo como se llama a las 3B, bueno, bonito y barato. Dentro del barrio es mucha gente que llega de las localidades aledañas a la ciudad, ¿ya? Ese es el principal mercado, bueno, y toda la gente de la ciudad. Y muchas empresas, como por el rubro mío, es muchas de las empresas grandes de la zona que no publican. En general es muy variada la clientela nuestra, pero es clientela que llega a través de los buses, lo que permite tener una afluencia de público un poco asegurada en el sector, ¿no? Bueno, el apoyo de Cercotec para nosotros es maravilloso, como comerciantes nos ayuda mucho a emociar la parte donde nosotros vendemos nuestros productos. Apareció un programa que es por intermedio de Cercotec, en la cual van a haber más oportunidades, tanto de trabajo, como también posibilidades para todos los que trabajemos en esta calle. Mira, para mí es vital el apoyo que se está logrando, ya que yo lo visualizo, el apoyo de ellos para que nos formalicemos como un barrio y logremos unificarnos y poder entregarle al cliente un lugar agradable y cómodo donde venir a pasear y a comprar. Yo creo que es uno de los buenos proyectos y programas que se está realizando, potenciando un barrio, lo cual indirectamente nos va a ayudar a todos. Esa es básicamente la gran ayuda que estamos recibiendo hoy en día. Es un muy buen proyecto y ojalá resulte a nivel nacional. Cercotec, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Gobierno de Chile.